La empresa Tunjana AppSolution creó una herramienta que busca principalmente favorecer y promover la adopción de animales abandonados en Bogotá. Los boyacenses ganaron esta convocatoria gracias a una hackathon en la que participaron desarrolladores de todo el país. Bueno, el concurso lo realizó directamente Colciencias, Apps.co, el Ministerio de la STIC y obviamente el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. El concurso es una hackathon donde participan varias empresas de desarrollo en Colombia y uno presenta como una idea, durante 64 horas tienes que desarrollarla y al final escogen la mejor idea o el mejor desarrollo. Tuvimos la oportunidad de participar. A través de esta aplicación se podrán realizar adopciones, donaciones y ser voluntario en las jornadas de servicio para los animales de compañía. También permitirá la gestión de animales perdidos y encontrados mediante una red de búsqueda, apoyo y solidaridad entre la ciudadanía. Por último, el sistema permitirá conocer a los prestadores de servicios certificados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Nosotros nos especializamos en desarrollar aplicaciones a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Tenemos aplicaciones sobre todo para clientes afuera del país. Tenemos algunas aplicaciones también incluso para el gobierno acá en Boyacá y algunas aplicaciones son especializadas como videojuegos. Por ejemplo, tenemos el juego del tejo, el juego de la rana, que son aplicaciones que han sido muy famosas para los móviles. Esta empresa ha trascendido a nivel internacional gracias al desarrollo de aplicaciones que han permitido que el mundo conozca más de esta tierra como Gánele a Nairo, que pretende que los jugadores compitan con el pedalista y Tejo Pro.